Lo que hemos tenido sí es ya de parte de la Cámara Provincial, de los señores técnicos, del directorio de obras públicas, del ingeniero Gonzalo Clavijo, ya se han hecho aquí las inspecciones, en especial la vía que se va a retomar en los próximos días, la vía que va a la enramada, tenemos ya un convenio con la prefectura y Navón para definitivamente hacer la vía, se va a hacer un mantenimiento, entiendo que está la maquinaria en Santa Isabel, Shalgi, sale la maquinaria desde allá y se van a hacer un mantenimiento en la vía, ayer nomás el señor prefecto me ha manifestado que la maquinaria en un mes o un poco más estará por acá haciendo el mantenimiento de todo lo que es la vía a la enramada y de una vez para ver si concluimos la vía que cruza Curiquingue, también está planteada la vía desde Girón, la parte baja de la vía antigua, Pongo, Eliocapa. Hay también otras propuestas en el tema productivo que yo creo que debe darse y el señor prefecto está claro que de verdad la provincia requiere. En ese sentido hay ya las inspecciones del caso, también vamos a reunir nuestra próxima semana por el tema del apoyo al tema turístico del chorro, del reservorio enorme que se tiene en Zapata en pleno trabajo. Todo ello yo creo que si vamos así, creo que se tiene que concretar en recursos en los próximos días, hay una oferta también ya de apoyo de 50 mil dólares para el tema de la plaza del productor. Si vamos así, yo creo que va a darse una reactivación económica en el tema y en la habilidad rural. Pero claro, eso pasa por un proceso de planificación, un proceso de recursos financieros asignados y de convenios seriamente firmados que creo nosotros como municipio hemos hecho pocos convenios, lo que hemos podido hacer se ha hecho realidad, pero confiamos que los convenios que firmamos con la prefectura deben ser unas cosas reales, unas cosas que de verdad vayan en beneficio de la comunidad. Hasta la fecha, como digo, tenemos ya ofrecimientos, tenemos inspecciones, lo que tenemos que concretar es como segundo convenio con la prefectura para definir los recursos que la prefectura va a inyectar y lo que el municipio también va a poner de contraparte. En el tema productivo, en el tema de habilidad rural, son temas aparte que confiamos, como digo, estamos en esos diálogos, la aspiración es que se beneficie la población, es finalmente el objetivo final. www.agiras.net.es El portal de Girón